Quiero volver a jugar en esa cancha Donde íbamos siempre para estrenar las bombas No estaba igual el tener que mancharlas Suelas de gata nos respaldan Cuando llenábamos todas las gradas con faldas Con la camis puesta dispuesto a sudarla Y éramos buenos sin tener que encetarla Nos salía de la mano y nos volvíamos de espalda Huesas charlas y también los piques El tener una final casi todos los finde Ahora son recuerdos, lo viste Y los recuerdos son solo eso y todos terminan por irse Y hoy me llena reírme con todo lo de antes Bajar con mi gente, sentarme en el parque Jugar en la calle, el entrenar hasta tarde Hasta las tantas para ver quién la tenía más grande Quiero volver a jugar en esa cancha Donde íbamos siempre para estrenar las bombas No estaba igual el tener que mancharlas Suelas de gata nos respaldan Cuando llegábamos al partido en chancla Calentando siempre parecíamos una banda Ya lo saben niños, estos bulldogs siempre ladran Ya sea en la pista o sentados en la banca Y alguno se fue pero a mí no me engaña Aunque lleve otro número el tuyo me acompaña Gracias entrenador por las charlas, las broncas La voz ronca por siempre querer gritar más Y la subida de ego cuando el bueno te marca Defender duro, sacar otra falta Tiro en la bocina, jugada ensayada Ir de cara porque sabes que tu equipo te respalda Quiero volver a jugar en esa cancha Donde íbamos siempre para estrenar las bombas No estaba igual el tener que mancharlas Suelas de gata nos respaldan Cuando llegábamos al partido en chancla Calentando siempre parecíamos una banda Ya lo saben niños, estos bulldogs siempre ladran Ya sea en la pista o sentados en la banca Y todo el verá, un van de esa cancha Gracias por ver el video